Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en operaciones policiales a las regiones de Lima y Callao, por el término de 30 días calendario. Cabe señalar que el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú. El presidente de la República, Pedro Castillo, y la jefa del gabinete ministerial, Mirta Vásquez, decidirán hoy sobre el caso del ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien habría realizado una reunión en su domicilio pese a que se encuentran prohibidos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por su parte, el ministro manifestó que no realizó dicho acto. En su visita al Perú, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josec Borrell, y el canciller Óscar Mourtoa saludaron la próxima suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre una Agenda de Diálogo y Cooperación Política y Sectorial Reforzada. Esto demuestra el propósito común de ampliar la Agenda de Cooperación Bilateral en los Ámbitos Económico, Social, Medioambiental, de Derechos Humanos y Democracia, Igualdad de Género, Seguridad, entre otras áreas. La ejecución de la inversión pública desde enero a octubre del presente año logra un récord para ese periodo en los últimos 20 años al sumar 28.543 millones de soles. El monto representa un avance de 52.8% respecto al presupuesto institucional modificado del 2021. El Poder Judicial aprobó la implementación progresiva del proyecto Plataforma Virtual, el servicio de justicia en tus manos en todas las Cortes Superiores, con el propósito de mejorar la calidad de atención al usuario judicial de manera rápida, sencilla y de fácil acceso a los servicios judiciales estandarizados y centralizados a nivel nacional, a través de un solo enlace asignado por el Poder Judicial. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p